cc y creo que me quejé fuera de la sala a ver, vamos a ver a ver a ver a ver, a perdee permítame Creo que entré Si entré Ok, perfecto Vamos a checar aquí la transmisión Vamos a checar la transmisión Un momento A ver, a ver, a ver si ya está la transmisión A ver si por ahí la podemos compartir Buenas tardes chavalones Bienvenidos a un nuevo video A ver, a ver, a ver Vamos a bajarle el volumen a esta cosa Porque está aquí Está con menos volumen Y vamos a compartir la transmisión Un ratito, permítanme tantito A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, esta cosa que no se apura Ok, vamos a compartir La transmisión Ok, aquí Ok, aquí Perfecto Vale, pues Perfecto, polis Y abajo aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vi que andan aquí varios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas tardes Bienvenidos Uy, ya no me salió aquí el mensaje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenidos Bienvenidos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si ya pueden iniciarla A ver Que aquí no me hace esta maniobra Estos chavos Estos chavalones Son del clan De Army of Death Vamos a ver aquí De Army of Death Listo Ya le mandamos un whatsapp ahí Porque Ahí está Arrancó esto Vamos a unos chavalones Con todo Buenas tardes Bienvenidos A todos Saludos para mi flamante Amada bella esposa Que aquí está a mi lado Amorcito Sí, mi amor Aquí estoy Yo pensaba Que era valencia No, no Son del torneo Son del torneo Mis amigos Estamos empezando aquí Feliz lunes No se llena Saben que las gallinas Están en el lunes Vamos a ver A ver Estoy lleno A ver Contra los chicos Del clan de Army of Death Contra los chicos Del clan de Renacidos Vamos a ver Quién es el que Se lleva la victoria Vamos a regresar aquí A ver Vamos a ver Si todos Renacidos Y Army of Death Perfecto Todos cumplen Con lo que estamos pidiendo En el torneo Recuerden que Pero ahí iba un castigo Pero ahí iba unos brothers Por ahí que Uy, este brother No tiene No tiene No tiene internet Uf, que bárbaro Estamos viendo a Jane Estamos viendo a Aidan Estamos viendo a Iphone Estamos viendo a Rojas Estamos viendo a Jokis Ross, Dani Y Keal Keal Quiero Uy, ya bajaron aquí A Jokis Uy, 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 uy La primera Caída Uy, Dani Se van a ir poniendo los Se van a ir poniendo los Se van a ir poniendo su Adentamento Su chaleco Su casco Su arma La MP5 La MP90 La Este, todo Se escucha bien Ay, perdón Si es cierto Ya, ya, ya Ya, ya Lo pagué Lo pagué Lo pagué Listo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Se me había olvidado Perdón, discúlpame León Chávez Gracias, carnal Por invierte al canal Espero que te quedes por aquí Por mucho tiempo Vamos a escribirle aquí En la computadora No, se me había olvidado Bajarle el volumen aquí Perdón, apagarle el Gracias por recordarme Uy, aquí hay Este Iphone Uy, este Iphone Se me hace que ya está Descontinuado Uy, se me bajó El dinosaurio Se acaba de bajar aquí Se acaba de bajar Uy, que bárbaro Uy, el pin anda haciendo De las suyas Lo tenemos en 300 Uf, que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro El pin se está portando mal El pin El pin se está portando mal Está haciendo de las suyas Vamos a apagar aquí El wifi Para que baje un poquillo el pin Uf, que bárbaro Uf, que bárbaro Se me hace que es la más linda Que se va a la guía El audio Uy, ahora solamente queda Chichito Chica O que es Listo 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 Tres contra uno Ya por donde vas a mover Y toma La que los chicos Se llevan la victoria A los chicos De clan D Creo que son los chicos De Army Vamos a checar aquí Y si, efectivamente Son los chicos De Army of Death Son los que se están llevando El primer round Por ahí Ya saben mis chavalones Por ahí Que aquí andamos con todo Vamos a ver el pin Gracias, gracias Gracias por recordarme Pilas Pilas chingo Que si se puede Ah, que pilas Pilas Sí, sí, sí Exactamente Pilas Vamos a ver El pin está fatal El día de hoy lo tenemos En 350 Que asco La verdad El pin que esté en eso El día de ayer Se portó bastante bien El pin 80 Por ahí lo teníamos El pin Pero pues bueno Ni modo Lo que lo tengamos Ahí abajo A 76 Perfecto Eso me agrada Mantente ahí Carnalito No te subas Más Mi estimado pin No te estés El iPhone Que anda por aquí El iPhone Que será El iPhone 5 El iPhone 6 El iPhone 11 O el X O cual será Vamos a ver aquí Estos chavos Este buen chico rojo Que anda aquí Con el dinosaurio Pelor verde Y que honestamente A mí la verdad Ese dinosaurio No me gusta Pero pues bueno Vamos a ver A Aidan Uy Aquí tumbaron A Yen Uy Se tumbaron A Aidan Se acabaron de tumbar A este iPhone se acaba de tumbar Aún Se acaba de rematar A otro Uy 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 Se me acabaron Aico Quedan Dani Dani Y que hago Se queda Uy Tampoco se lo llevan A este Uy Aquí se tumbó Uno Solamente Creo que queda iPhone con vida Así que efectivamente iPhone 5 Y se lo llevan Dos a cero Uf Que bárbaro Chavalón Que bárbaro Se lo están llevando Chicos Lo están haciendo muy bien Los chicos de Army of Death Andan Están terminando El encuentro Vamos a ver De que manera Replantean su estrategia Los chicos del clan De renacidos Que son los que están aquí En esta parte En la escuadra Número uno Así que Pues bueno Vamos a checar El daño Como va con el daño Estos chicos Vamos a ver Por cual Estos chicos El que lleva más Lleva 3497 El otro lado Lleva 2210 Son los que llevan Más kills Digo más daño Por el momento Así que bueno Vamos a ver Estos chavalones El fin ya se está Estabilizando Perfecto Lo dejaron con 50 y tantos De vida Lo pueden tumbar Parece que lo van a matar Uy Se lo tumban a Rose Se lo tumban a Yoki También Uy Se lo tumban a Yoki Uy Uy Dani Dani Se lo hable Arquear Realmente queda aquí El dinosaurio El Barney Va a levantar A su compañero El Barney Están disparando Se cubre aquí Por el costado De la derecha Saludos No, no, no Amarones a mí Dale chavos Pues 2-1 Resurgen Los chicos de renacidos Están recién Efectivamente Como su nombre lo dice Ya vamos a checar Las kills El buen Otra vez El pin Perfecto Eso Me agrada Bastante Uy 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 Dani Que están siendo Castigados Pero aquí Creo que los chicos Del clan De renacidos Ya saben Uy Que van a confirmar En el momento El día de hoy Disculpen Ahí Ya sabemos Que está mejorando La transmisión La estoy viendo Ahí en la computadora Mientras estoy En el iPad De estos Tavos Chavos Se está empatando Estos chavalones Que bárbaro Ojalá se veía Así como la veo En el iPad Ahí está mejorando Ya la transmisión Ya se ve un poquillo mejor Perfecto Vamos a ver Las kills Que el buen iPhone Lleva 7 kilos Uy Se está llevando El trofeo Para su casa Se lo está llevando Para su casa El MVP Se lo está llevando Así que bueno Vamos a ver Estos chavos Uy Está del asco De internet 200 Ciento y tantos Que bárbaro Que bárbaro Hay la Uy Estos están Acá abajo Un Jokis Jokis que andan por aquí El Jokis El Ross Que también por aquí Andan por acá También el Tani Andan cubriendo Uy Que bárbaro Acaban de tumbar A Kill Lo acaban de dar Y vamos a ver Un iPhone Ahí con Un iPhone Ahí con Uy Que bárbaro De la vida Uy Puro Puro cabecero Acá Uy Solamente Que le acaba De tumbar Uy Nada más Está levantando A su compañero Y no puede ser Parece que Renacidos Le va a dar la vuelta A la tortilla Uy Uy Me quedé Me quedé afuera De esto Y Pasó Vamos a ver Le dieron la vuelta A la tortilla Dis A ver Vamos a Vamos a Actualizar Aquí la página A ver A ver A ver Se Transmisión Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí la transmisión Y se le dieron Y se le dieron La vuelta A la tortilla Chavos Disculpen Ahí se me fue El internet Se me cayó Actualicen ahí Por favor En su dispositivo Ay 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 Creo Sale Vamos a checar Aquí rápido Parece que No Pero es que El pin Está asqueroso Está en 300 200 Uf Que asco La verdad Está de la patada El pin La verdad Honestamente Vamos a ver Estos chicos De que andan Jockeys Por aquí Que andan Por aquí Buscando Por donde Atacar Por aquí Anda el buen Danny Uy Danny Está disparando Aquí Creo que El iPhone Uy iPhone Casi Casi De arriba El buen iPhone Ya está Bajando El pin Lo tenemos En cierto Tanto Ya Ya Suntía Más Uy Acaban De bajar Acaban De bajar Que Bárbaro El pin Que anda Siendo De las Urias Aquí Aquí Al Aquí Al Dispares Por aquí Uy No salgas De la zona Se lo van A llevar Se lo van A llevar Se lo van A llevar Y se lo llevan Los chicos De renacidos Con la verdad El internet Está de la ¿Qué sucede Con estos Chavalones Disculpen ahí Chavalones Disculpen La verdad Es que ya no es Cosa mía Lo del internet Honestamente Está del asco 4 a 2 Gracias Gracias Sebastián Césped Saludos Killer Killer Esto es todo Muy bien Chicos 4 a 2 Empezaron Los chicos De De Ami Empezaron Con todo Y Estos chicos Honestamente Vamos a hacer Un poquillo Más A ver Como les va Otra vez El internet Maldita Sea Maldita Está del asco Esto Qué bárbaro Esto no se ve No se ve Se está cayendo Esto Perfecto Lo pueden De la Se acaba de Confirmar A Jane Arroz También Arroz También Quedan Tres Contra Dos Tres Chicos De Renacidos Contra Darmic Of Dead Uy Aquí Aparece Que ya Está Restaurándose La Transmisión Perfecto El 130 258 Maldita Sea Internet Uy Aquí Acabamos Acabamos Tembar Iphone Solamente Sería Un Ros Contra De Atrás Tumbo Nación San Rojo Por aquí También Maldita Audio Verde Maldita Mi hermano Maldita Mi hermano Maldita Mi hermano Chicos Vamos Cuatro A Tres Que Barbar El pin Está Del Asco Honestamente Es un Asco Honestamente Este Internet Asqueroso Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estos Chicos Al buen Izan Que anda Por aquí Con dos Kills Gen Con cinco Iphone Con diez Rojas Con cuatro Jockeys Con cinco Ros Con dos Dani Con cuatro Y Keal Con tres Así que el buen Iphone Es el que se está llevando Todos El ganón Uy Recuerden Chavalones Que no se vale Atacar por el lado De los techos Vamos a poner Mis hermanos Porque si no Me los voy a Tener que chutar Me los voy a Tener que chutar Uy 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 Hermano Ya infringiste Perfecto Aquí tenemos El primero Que acaba De infringir Acaba de infringir El buen Dani Muy bien Mi hermano Alguien se me hace Que no leyó Las reglas Lastimosamente Mi hermano Acabas de infringir Hoy día No Pero los chicos De renacidos Se los pueden Llevar A un apito Todo y todo Así que bueno Vamos a ver Aquí se han Encerrado Si Efectivamente Aquí está Uy Cuidado 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 Uy Ya se lo bajaron Solamente Queda Jockeys Nada más Uy Jockeys Jockeys Que bien Se bajó A Jenny Se lo Reviviendo Recuerden Que está permitido Autorevivirse Eso está permitido En las reglas Así que abusados Con esos chicos Parece que el pin Ya se está Estabilizando Cuidado 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 Vamos a Jockeys Que anda por aquí Con todo Jockeys Jockeys Malamente mi hermano Uy Se acabó Esto 5 a 3 Renacidos Está Con todo Está volviendo A la vida Parece que la transmisión Ya se estabilizó Les digo chicos Una disculpa Por ahí Con lo del internet Así que Disculpenme Con todo el dolor De mi corazón Yo créanme Que yo quisiera Ponerles lo mejor De lo mejor Pero pues bueno Eso es lo malo De tener internet Inalámbrico Así que Vamos a ver Por ahí La forma De adquirir Una computadora Para transmitirles De una mejor calidad Vía Con cable Pero pues bueno Es que Hay que invertirle Un poquito de billete Así que Vamos a ver Estos chicos Por aquí Vamos a ver A ver Recuerden chicos Que estamos transmitiendo Acá desde la Baja California Sur Este torneo En su tercera edición En el duelo De los cuales Que hemos tenido Por aquí Tenemos Clanes bastante buenos Que han estado Haciendo aquí Competencia No tan famosos Pero pues aquí Aquí no nos ofreciamos Aquí el que le quiere Entrar le entra Y el que no Pues bueno Ni modo Ahí será para la otra vez Y tampoco Así que bueno Vamos a ver Uy iPhone Que anda con todo Es un pack Una MP40 Y una MP10 Entonces Se está dando Con Dos Y Se está dando Y Se está dando Y Se está dando Y Y Y De clan De Army of Dead Y No se rinden Y Y Se rinden Y ¿Por qué no? Y Se la lleva Uf 6 a 3 Que bárbaro Ha sido Un gran Gran Encuentro Recuerden chicos Más Vamos a tener Otro Encuentro A ver A ver A ver A ver Donde está Donde lo tengo Anotado Tenemos El 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 Karma Contra Gearshow Es el Va a ser El encuentro Que va a seguir Este Desde la Proxima 35 minutos Más Yo creo Que si Esto Continúa Pues el Clan De Renacido Se va a Llevar La Victoria En Este En Que Gane Dos De Salas Son En Cuarto De Vuelta En Diferentes Fechas Estamos Jugando La Ida La Proxima Esta Semana Que Viene Vamos A jugar Las Vueltas Y Se van A ir Eliminando Estos Clanes Así Que Bueno Obviamente Aquel Que Pierda Queda Eliminado Escondiéndose Buscándole Ros Está Derribado Ros Levándote Ros Pero no El de la Serie Friends Uy Dani Dani Uy Dani 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 Uy Este Dani Se anda Andando Con Todo El Internet Maldita Sea Bájate Maldita Se acaban De Arribar Jokies Uy Ahí Está Brincaste Mio Uy Se Acaba El Encuentro Renacido Se Lleva La Victoria 7 A 3 Que Buen Mis Chavalones Vamos a tratar de revisarlo Que no pase esto En el siguiente En el siguiente Encuentro Que va a ser dentro de aproximadamente Unos 40 Minutos Más o menos Aproximadamente Así que Bueno Chavalones La Transmisión Y nos Vemos En un Reto Más Para el Siguiente Encuentro Nos Vemos Y Se Cuidan Bye Cajun Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.